Muy buenas a todos gente, bienvenido de vuelta a este video de P6, vamos a arrancar la Liga Master rapidito, hace muchísimo que no lo juego, este, bueno, voy a revisar un poquito en que nos quedamos este, copa, tenemos que jugar copa, a mierda, dar vuelta el partido, bueno, objetivo de hoy es dar vuelta el partido y ganarle a Boca simplemente, vamos a hacer rápidamente eso Están mal algunos, bueno, camisetas titulares los dos, y vamos a hacer los cambios, a ver, este entra así o sí, central es, te lo pongo acá, lateral, bueno, va a jugar este, Gersen, y Miranda está mal pero no importa, este es mi jugador más importante, así que lo vamos a dejar Pero bueno, por ahora va de arranque, el 10 Y tengo el bullmen súper alto, a ver Listo, ahí está bien Los dos equipos querrán controlar el partido al principio Usted no lo escucha en tan alto, pero yo sí, uff, no sabe que alto que lo tengo acá, en los auriculares Y me la roban, increíble Bien Uy, la roba, sí, 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 sí No, es que está mal, la tiene que tocar rápido Uy, Bornander, uy, Bornander, como quedaste Ay, 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 ay Gracias, arquero Vamos, Jiménez Seguimos por acá, Castolo, date la vuelta, muy bien Me encaraste En este centro tienen una buena ocasión para abrir el marcador ¿Qué pegaste? Uy, otra Casi, casi sale Bien, la zona tira pelotazo, bien Bien, Spimas, escapate Tírate otra, escapate Casi, casi, otra vez No, me quise pasar de listo ahí Quiero hacer un golcito para asegurarme de primer tiempo, che Y en el segundo hacemos otro Ay, la enganche mal Y ahora, si la roba No, rookie, no, carajo Mierda, boludo Quiero hacer un golcito para asegurarme de primer tiempo, che Y en el segundo hacemos otro 1-0, por supuesto que querrán mantener esta ventaja Y Modric, mierda, me olvido de Modric Eh, asesino Penal, hijoputa Uuuu Ah, ya me están robando, eh Hansen, por favor, hazlo Uy Probaselo, mijo No me lo puedo creer Acabo la primera mitad y los jugadores ya en fila en los vestuarios Y replantear las tácticas de la segunda parte Buenas, me entro en una la búsquese Y Nanda, yo lo lamento por el tratamiento de sacar Y a Castolo Yo voy a intentar ganar, eh Ya lo digo, pero Si veo que no me da resultado esto Voy a resignar a la copa, bolida tío Voy con todo por el campeonato Ay, me volví a cambiar el capitán Eso es mucho, muy importante para mí Dale Uy, qué buena Háselo No, no Si logras entrar bien pueden marcar otro gol Sacala Corre, 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 corre Enganchame adentro Te escapas Te escapas Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Vamos, vamos Busca esa pelotita muchachos Para que hace doma Van perdiendo por un solo gol Bueno Seguimos Ah, que voy a hacer una formación, eh Eeeeh Matar o morir No es inquieta No es inquieta No es inquieta No, no es inquieta No es inquieta Uy, 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 uy No veo, ¿por qué no? Raskin Mako Encontró un compañero Y golpea con gran fuerza Háselo Uy, no No es por ser Mira lo que me ataja Muy bien el arquero Quedamos afuera oficialmente de la copa No Y bueno Era de esperarse Si no lo hacía yo a los goles Concedieron el gol en el peor momento imaginable Iñaki Cierto, Juan Carlos Ahora tienen que jugarse el todo por el todo Gracias Joder puta Ahí estamos Ahí estamos Juan Semis De la copa de la B Yo me lo he pasado muy bien Iñaki No, yo me lo he pasado muy bien Iñaki No, yo me lo he pasado muy bien Iñaki Bueno, ahí Vemos la estadística un poquito de lo que fue el partido Llegué Todas las veces, pero bueno No lo puedo meter Así que espero que los goles hayan Que hayan quedado guardados por el partido de Boca Porque ahora se viene Boca Se viene Boca ¿Qué es esto? Bueno, la copa ya fue Clasificación de la liga Hay que ganarle a Boca Hay que ganarle a Boca No, está mal Bornander encima ¿Juguemos con la camiseta suplente? Sí, haga la suplente Que se cae Para el show Vamos con Rony ahí ¿Dónde mierda está Modric? ¿Por qué lo dejé afuera? Soy un estúpido ¿Cómo vas a dejar Modric afuera? Eh, lo pongo acá Total Bueno, vamos Eso me falta en el partido de Copa, eh Modric A lo mejor Sí podía ganar Sí, Minanda No, pero Si yo no apriete para patear Demasiado alto Ah, sí, por favor Que atajado Se mandó Muy bien Vamos con ese centrito, eh Uy 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 Yo dije uy Cuidado Cuidado que se vino Castole Espectáculo 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 Castole Bueno, cuestión que tenemos que ganar el campeonato Che Como sea Así que para eso hay que ganarle a todos los que quedan Y de esta forma no lo vamos a hacer Es prima, eh Anda rápido, anda rápido Claro, tranquilo Si estoy callado es porque estoy muy concentrado Ahí le quita el balón No No, pero no le pegues, vale Ni Somos tontos Bueno, gracias al árbitro por no monestar, eh Está permisivo Hay dos hombres en la barrera No, 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 no Sí, sí, sí Amarquera Lateral No, no, no Uy Amarillo Está permisivo el hijo de puta Boludo, voy a empezar a matar yo Está arrasando ¿Quién se cree que es Ronnie? Tira magia Uy, están cagados Moquita Está cagado Sí, vos escudiles Qué importa La van a perder en el fondo Se van a querer matar No, no Es lo que pasa No sé que me va a romper el arco Boludo, tenía libre ahí Todo el otro palo Gracias Palermo Es hincha del recreativo Vuelva Palermo Me perdonó la vida Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Y el mané de boca Bueno, como siempre Acá los datos del partido Medio tiempo Lo que realmente importa Es el marcador ¿Qué voy a hacer yo ahora? No sé Ah, sí Saca la espima Que está jugando como alerta Vamos a poner a Maquito Y nos vamos Al segundo tiempo La pierden Uy Está re jugado Porque en antepartida Todos los toques Mirad Mirad cómo los hacen Te dije La gana Termina perdiendo Uy Se escapa Demasiado alto Necesita mayor precisión En el tiro ¿Por qué canchereadas? ¿Por qué canchereadas? Después la paga caro Esta es una gran carrera Y regateando Minanda En el área Uy 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 El arcadero Pensé que entraba Uy 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 Nada Uy Asesino Sí Ya era hora Era amarilla Estaba pegando mucho Sáquenla por favor Ay 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 Sáquenla de ahí Por favor Empiecen a matar Que se viene Boca Esto no es bueno No dejemos venir a Boca Yo digo hermano No dejemos venir a Boca La vamos a pasar mal Dan 75 minutos No queremos complicar el partido Y se está vikingando Boca Antes voy a hacer un cambio Porque mira Metieron al Cholo delgado Por ¿Quién era? Eh Palermo ¿Palermo? Cata 10 ¿Qué estoy hablando? Por no sé ya Viste Castolo Castolo Gravamos para Huilens Este cambio es el segundo En el partido Que sí Que metiste el gol A placer Que ahora quedó por precaución Porque ya tenía una amarilla En este partido Ah sí, sí, sí Por la amarilla Completamente lo cambié Porque tenía amarilla Sí Sí Seguro Para Vamos a tiempo Vamos a tiempo Páselo El viejo El viejo Cantalo viejo Cantalo Entró Un minuto Y cambia la historia Un gran De Huilens Sí, un esfuerzo enorme Como vos digas Ahora sí sacan a Palermo Veré Solo unos pelotudos Se venía Boca Pero no Ellos sacan a Palermo Última del partido Y se termina ¿Vamos a hacer el tercero? ¿Vamos a hacer el tercero? ¿Vamos a hacer el tercero? ¿Te imaginas la clave? Y se gana Se gana Se gana Este equipo Quiere salir campeón Gente Quedamos terceros Ahí Sí, escucharon Ahora vemos Lo dato del partido 50-50 La pelotita Pero Nosotros llegamos más Vamos a ver Cómo quedaron Los La tabla Salida del jugador ¿Qué pasó? Alguien lesionado Cansado Con amarillas No entiendo Ah, sí Suspendió por amarillas Eh, bueno Salimos de acá Clasificación de Liga Master Cuidado ¡Ay, cuidado! Mirad los puntos que tenemos Vamos a pelear el campeonato Y el ascenso obviamente No importa ascender Pero yo quiero ser el campeón ¿Contra quién nos toca ahora que no vi? Ah, contra estos Contra el Casi último El anteúltimo Y después contra el Racing Santander Que ahora va primero Hay que ganar los dos partidos Y si Empata el Sao Paulo Los partidos Creo que podemos llegar a ascender ¿Eh? ¿Por qué? 19 Tendríamos 25 puntos si ganamos los dos partidos Eh, yo creo que ascendemos Pero lo vamos a dejar para la próxima Si le dejamos más suspenso Espero que lo hayan visto hasta acá Y que les haya gustado el video Así que Por favor denle me gusta Suscribanse y comenten Y nosotros nos estamos viendo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!